Y pues aquí también está el señor rector de la Universidad de San Carlos, el ingeniero Murti Pines, a quien tengo mucha admiración y respeto, ex decano de la Facultad de Ingeniería, actual rector, y creo que es un buen llamado de atención hacia lo que estamos enseñando en la gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, una universidad carísima. Ahora, pongan atención a lo que les estoy diciendo, una universidad carísima, que se le asigna el 5% del presupuesto ordinario del Estado, o sea que cada estudiante le sale carísimo al pueblo de Guatemala. Yo estudié en San Carlos, yo me siento un becado del pueblo de Guatemala, yo pagué 5 quetzales al mes, pero al pueblo de Guatemala le cuesta 1.000, 1.500 al mes, no sé si tienen ese dato, señor rector, pero es carísimo. No es gratis, el estudiante solo paga 5 quetzales al mes, en el tiempo que yo estudiaba se pagaban 68 quetzales al año, eran 23 de inscripción y 5 mensuales, si mi memoria no mal recuerdo. Y por eso los estudiantes de la San Carlos nos debemos al país, desde los abogados, los doctores, los ingenieros. Y como decía una de las frases inscritas en un rótulo de esa universidad, cuando yo estudiaba, yo estudié ahí mis 5 años, por lo menos no le robé ni un solo año más a mi pueblo. Quito la palabra robar, no le causé un gasto más de lo que mi pensum me permitía. Hay algunas carreras que permiten acelerar, porque son pensum abierto. Económicas es pensum cerrado. Pero creo que este trabajo, o este señalamiento, o por lo menos esa bonita experiencia que nos comparte el alcalde de Huité, nos debe llamar a la reflexión de lo importante que es hablar en esas primeras aulas de la Universidad de San Carlos sobre todos esos planes de trabajo. Y CATUM 2032, que no es un plan que yo hice, sino que es un plan que hizo Guatemala. Y aquí está uno de los hombres protagonistas de ese plan y que también quiero remembrar las palabras de la señorita de Cigeplan, creo que fue usted, que dijo que qué bueno que por primera vez se tomó en cuenta la planificación de Guatemala, que fue aprobado en el 2011. ¿Es correcto? 2014. CATUM. Y nosotros le empezamos a dar vigencia en el 2016. ¡Gracias!